La administración del Estadio Atanasio Girardot, a cargo de Gabriel Jaime González, ha tenido una gran gestión durante el año 2011, entre ellas la aplicación a toda la ciudadanía de la cultura estadio. Ganamos el año, fue un año maravilloso, que nos deja muchos legados. Lo primero es, el Mundial Sub-20 nos dejó todo ese tema cultural, toda esa adaptación tecnológica que hicimos. Teníamos un reto y era después de ese Mundial donde volvieron las familias, volvieron los abuelos y donde siempre es nuestra preocupación que sea un estadio donde la gente lo disfrute y en esa diferencia se puedan unir. El lema cultura estadio se ha vuelto de moda en la capital antioqueña, luego del legado que ha dejado el comportamiento y la tolerancia de las personas que asistieron al Mundial Juvenil Sub-20, que van entendiendo que a los estadios pueden asistir en familia, sin necesidad de compartir los mismos gustos por un equipo, pero viviéndolo en paz. Como balance podemos decir que es un balance satisfactorio, nos sentimos muy contentos con los resultados obtenidos y ya se vienen unos retos gigantescos. Nosotros como ciudad queremos apostar en los Juegos Olímpicos Juveniles del 2018 y eso implica muchas cosas. Lo primero es sostener los escenarios deportivos con los que cuenta la ciudad, no solo la Tarnation, la Unidad de Portillo, todos esos escenarios incluso se desarrollaron para los Juegos Suramericanos y obviamente hay que seguir apostándole la inversión a nuevos escenarios.